Y lo más importante, es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. Según el Coneval, en el segundo trimestre de este año, el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4.8%, pues pasó de 2.747 pesos a 2.880, en comparación con el mismo periodo de 2021. Estos datos reafirman nuestra tesis de que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social, que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. La distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior. El bienestar general de la población, y aún más preciso, el bienestar material y el bienestar del alma. También es conveniente expresar que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios. Puedo demostrar que, en términos generales, el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno, nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras la cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por un billón 700 mil millones de pesos. El combate al huachicol nos ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana, en su conjunto, ha representado liberar para el desarrollo más de 300 mil millones de pesos. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8 mil 943 pesos hubiese bajado a 7 mil 900, es decir, una pérdida del 12%. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y comprar la refinería Deer Park en Texas, que es ahora propiedad de la nación. Además, están en proceso de construcción en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, dos sistemas de coquización. Toda esta inversión que suma alrededor de 24 mil millones de dólares y que se ha realizado sin contratar crédito, nos permitirá desde el año próximo procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles. La industria eléctrica nacional también se ha fortalecido. Al término de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, con una inversión de 9.300 millones de dólares aproximadamente, incrementará su capacidad instalada en cerca de 10.000 megawatts. La Comisión Federal de Electricidad está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a la política liberal o neoporfilista, alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas. Es notorio que la inversión pública ha reactivado la industria de la construcción y que al hacer las obras y la infraestructura que requiere el país, hemos logrado el efecto multiplicador de crear muchos empleos y promover el crecimiento económico, sobre todo en lo regional. Aquí destaco la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el cual fue dirigido por ingenieros militares. Están en construcción circuitos carreteros como el de Jalisco y Nayarit, en la costa, las autopistas de la costa y el Istmo de Oaxaca, los caminos rurales de Veracruz, Hinaloa, Sonora, Guerrero, Nayarit, Durango, Tabasco, Oaxaca y Baja California Sur y los caminos artesanales de concreto y mano de obra comunitaria de Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, así como la construcción de 40.516 kilómetros de carreteras, así como la conservación de 40.516 kilómetros de carreteras libres de viaje en todo el país. Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud. Es muy satisfactorio poder informar que estamos reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda, no tengo ninguna duda, estoy absolutamente convencido y ojalá y esto se pueda compartir cada vez con el mayor número de personas en México y en el mundo de que la paz es fruto de la justicia y que la clave para conseguir la tranquilidad y la paz está en la atención a los jóvenes, en la atención a la población más vulnerable y en la atención a los marginados de los beneficios del desarrollo. Así, con esta estrategia básica, estamos reduciendo la violencia. Estas acciones, desde luego, tienen como complemento el trabajo en equipo en el gabinete de seguridad, la perseverancia, el profesionalismo, el no permitir ni la corrupción ni la impunidad. Todo esto nos está dando buenos resultados. Quizá algunos o mucha gente no sepa o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores. Pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en 59%. Tengamos en cuenta también que se creó la Guardia Nacional. Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. El aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país y al garantizarse cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza. México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. En el primer semestre de este año, la inversión foránea creció en 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según información que me acaba de transmitir en una carta, mi amigo el presidente Biden me dice que el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. En la relación con los pueblos y países del mundo, ha prevalecido la cooperación y la amistad. Y con Estados Unidos es evidente que estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías y manteniendo una política de buena vecindad. Amigas y amigos, a estas alturas del sexenio, a dos años y un mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo. Y sobre todo se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Hasta ahora, en una apretada síntesis, podemos destacar lo siguiente. En México ya no domina la oligarquía, la corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez. Viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez. México está recuperando su prestigio en el mundo. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México!